¿Cómo ha incidido en esta histórica desigual distribución de la tierra y conflictos agrarios este nuevo ingrediente de los últimos años de la soja en el campo paraguayo? Bueno, no es tan nuevo, se empieza a instalar con mucha fuerza a finales de los años 90. Por otro lado, se toma un empuje muy muy grande a comienzos de los años 2000, 2003, 2004 cuando se legaliza la soja transgenia que ya había entrado y se estaba utilizando de contrabando y realmente acentúa la problemática histórica del Paraguay. El Paraguay tiene un problema estructural que está vinculado con el tema de la tierra. La soja lo que hace es provoca un acaparamiento cada vez mayor de la tierra, provoca un avance sobre territorios indígenas y campesinos y hoy Paraguay tiene de la superficie cultivable más del 94% cultivada con soja o monocultivos y solamente el 6% destinado a rubros de alimentación. Entonces, yo te diría, provoca un atentado prácticamente contra la naturaleza, provoca un nivel de violencia con efectividad muy grande, sobre todo en comunidades campesinas y últimamente también indígenas, provoca un atentado directo también contra la alimentación en Paraguay, porque bueno, en Paraguay dependemos de los rubros argentinos, ya sea tomate, papa, cebolla, lo que fuera, es decir, creo que solamente en la banana y en la mandiocas somos autosuficientes. Entonces, no es un problema de la población campesina, es un problema de toda la población paraguaya, ya que bueno, es el mismo fenómeno que se da en toda la región.